¡Eres un depravado! ¡Un monstruo! ¿Cómo puedes pensar en ella de esa manera? ¡Lucía es tu hija! ¡No, no lo es! Tú sabes mejor que yo. Y ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía me da la fuerza y la vida. Siempre te necesito, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuanto más te atrapa, cuando nace fuerte el corazón en ti, es el poder del amor. Si te sientes vivo, si te rompe el alma, es un sentimiento que te parte en dos, es el poder del amor. ¿Cómo dices? Lucía no es mi hija. Claro que lo es. ¿De qué estás hablando? No intentes negarlo. Ya estabas embarazada cuando nos casamos. ¿Tú sabes que ella es hija? Sí, por supuesto que lo sí. Lo he sabido siempre. Dios mío. Puede que yo no haya sido un marido ejemplar, pero tú desde luego no has sido con la verdad por delante, así que no me hagas tantos reproches. Estaba sola, desesperada. Cuando me pediste que me casara contigo, pensé que me quería... Y decidiste callar, lo entiendo. Lo entiendo. No tuvo que ser fácil para ti que él te abandonara así, de la noche a la mañana. Creí que a tu lado conseguiría olvidarlo y durante unos años fue así. Pero nunca me has querido como él. No. Entonces no puedes pedirme que yo te lo dé todo. No puedes dejarme. César, déjame. Almudena, hemos vivido juntos durante casi 25 años. Es cierto que he tenido amantes, pero me conoces. Sabes que en el fondo dependo de ti y tú dependes de mí. No voy a consentir que le hagas daño a Lucía. Quiero a Lucía. ¿Cómo voy a hacerle daño? Precisamente por eso, porque sabes que no es hija tuya. Calla. ¿Eh? No digas nada más. Tú eres mi mujer. Tú eres la única persona que de verdad me importa. Ya no puedo creer en ti. Me has ungatuzado demasiadas veces. César, no puedo creerte. No te acuerdas de todo lo que he hecho por ti. Tras el parto de Lucía, los médicos te dijeron que no tuvieras más hijos. Te recomendaron, te recomendaron que no quedaras embarazada porque iba a ser muy peligroso. No me he olvidado. Yo me sacrifiqué por ti. Aún sabiendo que Lucía no era sangre de mi sangre, me hice la vasectomía. La hice para evitar el riesgo de que volvieras a quedar embarazada. Lo hice. Porque te quería de verdad. Tú... Tú nunca has querido a nadie. Seguro que tenías algún otro motivo, alguna otra razón más egoísta para hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué otra razón podía tener para negarme a tener hijos? Almudena, por favor, no quiero que te separes de mí. No te lo permitiré. Creo que no te va a quedar más remedio. Hasta ahora siempre habías conseguido ablandarme con tus mentiras. Pero no voy a dejar que juegues con Lucía. Voy a protegerla de ti. Almudena, por favor, espera. No hemos terminado de hablar. Tu madre debe de estar hablando con Andrea del regalo de bodas. Qué pesadez, papá. Ya, hijo, pero a ellas les ha dado ilusión. Se ha empeñado en regalarnos el dormitorio completo. No, si la verdad es que va a ser una suerte eso de que tus padres se dediquen a restaurar muertos. Te prometo que buscaremos algo que encaje con vuestro estilo. Bueno, yo, mientras que le guste a Andrea... Hijo, ¿tienes algún problema con esta boda? No pareces tan entusiasta. Papá, yo no tengo ningún problema. Solo que... No sé, es como si Andrea se lo estuviera pensando. Eso no me lo creo. Vamos, ella está loca por ti. Sí, pero es que últimamente trabajo mucho y no sé si es que no le hago mucho caso. La cosa es que está rara. ¿Te he hablado de algo en concreto? No. Ya sabes cómo es, ella nunca dice nada. Siempre tengo que estar adivinando sus pensamientos. Ah, pues adivinar el pensamiento de las mujeres no es nada fácil. Me lo vas a decir. Hijo, yo solo quiero que lo tengas claro. Mira que una vez que te cases, ya no hay vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás. Eso eran tus tiempos. Ahora existe el divorcio. Ah, mira qué seguridad, hijo. Hablando de divorcio, antes de dar el sí ante el altar. Si yo estoy seguro, papá. O por lo menos lo estaba, antes de ver cómo se está comportando Andrea. Bueno, pues entonces, lo mejor será que hables con ella. Sí, sí, ya lo he intentado, pero no se deja. Está todo en tu imaginación. Yo no miro a Lucía de una forma diferente a como la miraba cuando era un bebé. Mentira. Sí. La observo con atención, pero eso es porque me preocupa. Es una niña enferma. Está perfectamente. No, gracias a la medicación y por ahora está bien, pero Lucía puede tener una crisis en cualquier momento. Y eso me preocupa. Me preocupa porque la quiero. Nunca había sido tan afectuoso con ella. Te conozco, César. Te conozco demasiado bien. Y sé que la miras igual que a todas tus amantes. No estás paranoica. No creo que puedas pensar una cosa así de mí. Yo tampoco podía creerlo, pero tú mismo me has dado la respuesta. Ella no es hija tuya y tú lo has sabido siempre. ¿Sabes? A veces me pregunto qué pasó con el hombre que escribió el desván. ¿Qué fue de aquel César con sensibilidad capaz de escribir frases tan hermosas? ¿Sigo aquí? ¿Soy el mismo? No. Y creo que nunca has estado aquí para mí. Hablaré con mi abogado y le pediré que prepare los papeles del divorcio. Buenas noches. Tú no te preocupare. Habrá la reseña estampa domani stessa. Buenas noches. Tienes tiempo porque tu madre está reunida. He venido a verte a ti. Bueno, a ella también, pero... Antes necesito hablar con la chica más lista que conozco. Que no te oiga Almudena. Necesito tu consejo. Soy toda tuya. ¿Un café olé? Y entonces Susi nos dijo que el ruso tiene un informático de confianza. ¿El señor Hisman? Sí, que además tiene dos hijos. Un chico y esta chica, que es azafata. No fue muy difícil dar con ella, ¿verdad? Entonces tuvimos que esperar a que saliera del edificio. Y tras una breve charla, conseguí sin ningún problema el teléfono y dirección de su papayito. Pobre. ¿Qué le contarías para que confiara en ti? Le dijo que su padre le había instalado hace unos meses unos equipos informáticos en casa. Y que había perdido su teléfono. Y ella se lo tragó. Ya me imagino. Eres único en gatosando tamiselas. Mona, ¿eh? Bonísima. Te has esmerado con unas fotos que no nos sirven para nada. Anda, públicalas en el bogue. ¿Qué más habéis hecho? Entonces Miguel llamó a Hisman y habló con una chica que su voz era muy mona. Bonísima. ¿Su amante? No, era solo su vecino. Es que nos confundimos de teléfono. Sí, no sabíamos si era un tres o un cinco. Ah, no queréis que me sangre la úlcera. No, ayer por fin conseguí que Hisman nos recibiera. Tiene miedo, pero hablará. Pero ¿para cuándo tendremos el reportaje de las mafias rusas? Porque a este paso tendré que ponerlo en un suplemento especial de Navidad. Pronto. Muy pronto, no te preocupes. Tengo que presionarlo un poco. Pero si habla, conseguiremos todo. Conseguiremos los archivos del ruso. Sus estados de cuenta, sus contabilidades. Todo. Demasiado bonito para ser verdad. A ver Paco, ¿cuándo te ha fallado a ti el hombre araña? Unas ocho o diez veces. Sí, sí, pero esas no cuentan, ¿eh? Así que ya eres licenciada. Enhorabuena. Sí, tengo un título, pero no sé qué hacer con él. Por eso he venido a verte. ¿Tú qué me aconsejas? ¿No tienes ni idea de lo que te gusta? Muchas cosas, pero es que no sé por cuál decidirme. ¿Te gustaría trabajar aquí? Pues sí, pero tampoco quiero tener un trabajo solo por ser la hija de los dueños. Antes me gustaría hacer algo más. No sé, coger experiencia. ¿Por qué no aprendes idiomas? ¿Viajas? ¿Y hablo dos idiomas? Ah, yo hablo cinco. Y te aseguro que los practico todos habitualmente. No, a mi madre no creo que le hiciera mucha gracia que me volviera a ir de España. El año que estuve en Estados Unidos lo pasó fatal. Bueno, pues tendrá que empezar a acostumbrarse a que ya eres mayor. Independiente. Sí, pero no es fácil para ella. Tiene tanta miedo a que me pase algo. Además, ahora me van muy bien las cosas con Rodrigo. Tampoco quisiera dejarle plantado. Pues no sé, pensar en algo. De todas formas, tú no te agobies por tu futuro. Descansa, relájate. Ya tendrás años de sobra para incorporarte al mercado laboral. Sí, supongo que sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué? ¿Cómo vas de amores? Uy, fenomenal. Ahora estoy enamoradísima de un chico muy interesante. Se llama Sebastián. ¿El amigo de mi padre? No, qué horror. No, este es otro Sebastián, que es guapísimo. ¿Tú qué te crees? Vaya, hombre. Ahora resulta que Miguel tiene más confianza contigo que con su madre. Te has picado. No me lo puedo creer. Si tenía dudas sobre la boda, podía haberme lo dicho a mí también, ¿no? Mira que si ahora tenemos que cancelarlo todo. No, mujer, no, no exageres. Miguel quiere mucho a Andrea y lo tiene claro. Pero lo que pasa es que ella lleva unos días un poquito rara. Sí, sí. Yo también la he notado nerviosa. Pero es normal. Todas las novias se ponen nerviosas antes de la boda. Yo es que creo que Miguel trabaja demasiado. Y no sé, no sé. Pero me da miedo de que cometa un error. ¿Casándose? ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Pues que está tan embebido en lo que hace que no se da cuenta de que algo está fallando en su pareja. Pero si están muy enamorados. Si son felicísimos. Tú eres una romántica, cariño. Pero yo no lo veo tan claro. ¿Tú crees que podemos ayudarles de alguna manera? Aparte de ofrecerles nuestro apoyo, no creo que debamos meternos en su vida. Sí, sí, tienes razón. Hablaré con él. Mamá, ¿te pasa algo? Llevas 15 minutos sin decir nada. ¿En serio? ¿No me lo vas a contar? No. Bueno. Es algo de trabajo, ¿no? Tiene importancia. Una tontería. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que esta mañana he terminado de leer el original de un joven autor y no me ha gustado. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Para encontrar una buena novela antes hay que leer unos cuantos manuscritos espantosos. Ya, sí llevo 20 años haciéndolo, pero aún así no me acostumbro. Es que me fastidia tanto tener que firmar esa amable carta que dice lo sentimos, pero su obra no entra dentro de nuestra línea editorial. A veces me pregunto si no sería mejor decirles la verdad, ¿les ayudaríamos más? Bueno, esa es la verdad. Un poco resumida, pero es la verdad. Ya, cariño, lo que quiero decir es que a lo mejor a estos jóvenes autores lo que más les interesaría saber es que no tienen talento, que se dediquen a otra cosa. Pero ¿quién soy yo para decir algo así? Mamá, qué negativa te veo, ¿no? Ay, sí. Sé que suena fatal, pero... Mira, este chico en concreto. Se nota que ha querido plasmar todas sus emociones en lo que escribe. Que le ha echado pasión y ganas. Pero hija, ¿es que está tan mal redactado? No solo hay que tener buenas ideas. También hay que saber transmitirlo. Mira, lo peor de todo es que no va a escribir nada más. Lo ha vomitado todo. ¿Eso es lo que le pasó a papá? ¿Por eso no ha vuelto a escribir? No es posible. Pero la diferencia es que el desvane es una obra maestra. ¿Y tu padre? Tu padre, el hombre con más talento que conozco. Lo dices como si te molestara. Es que algunas veces también los genios pueden resultar molestos. Bueno, ¿ya has dicho en tu trabajo que te vas de vacaciones? César. ¿Lo dices por el viaje a Río? ¿Que al final nos vamos? No querrás echarte atrás, ¿eh? Por supuesto que no, si sabes la ilusión que me hace. Dos semanas en la playa, tú y yo solos. Estoy deseando verte en bikini todo el día. En Brasil nadie usa bikini. ¿Qué es cierto? No me lo puedo creer. Pensaba que al final te ibas a arrepentir. Vamos, que estabas segura. Pues te equivocaste. Y que conste que he discutido con mi mujer por culpa del dichoso viaje. Así que no vayas a cambiar de plan esa última hora, ¿no? Tranquilo. Mañana mismo pediré las vacaciones. Además, estoy tan harta de este trabajo que por nada del mundo voy a quedarme en Madrid. Yo solo quiero estar contigo. Así me gusta. Por cierto, ¿qué le has dicho a tu mujer? No sospechada que entre tú y yo... No, que va. Le he dicho que tengo un ciclo de conferencias en la Universidad de Sao Pablo. ¿Y por qué se ha enfadado? No, por nada. Dice que últimamente viajo demasiado que no le hago caso. Y no le falta razón. Creo que me he convertido en un adicto. Un adicto a tus besos. Es un niño tan inteligente. Ojalá pudiera hacer algo más por él. Ya haces todo lo que puedas. Le das cariño, le haces compañía. Raúl te adora. Oye, ¿cuánto tiempo le queda si... si no consiguen hacerlo un trasplante? Un mes. Dos como mucho. No es justo que un niño esté al borde de la muerte solo porque no hay donantes. No, no es justo, ya lo sé. Ahora se hacen más donaciones que hace unos años, pero todavía no es suficiente. Pero es que me da tanta pena. No, pero tampoco sé cómo le puedo ayudar. Ya haces todo lo que quieres. Lucía, escucha. Ya sé que es difícil, pero cuando empezaste el voluntariado en el hospital ya te lo advertí. No debes tomártelo como algo personal. ¿Y de qué otra manera quieres que me lo ponga? Pues trata de mantener la distancia, la objetividad. Cuando empezaste a visitar a Raúl ya sabías que estaba muy en suerte. Oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo consigues que no te afecten los dramas que vives aquí? Pues no lo sé. Supongo que será un mecanismo de defensa que tenemos todos los médicos. Te admiro. Yo no sirvo para esto. Lucía, escucha. Vamos a hacer todo lo posible por salvarle. Encontraremos un corazón para él, ya lo verás. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Has vuelto a tener alguna recaída? No, estoy muy bien. ¿No me ves? ¿Sí? Hola, Sara. Qué casualidad, justo estoy con tu marido. Vale, pues quedamos para mañana. No, 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 yo no puedo. No puedo. Vale. Sí, apuérdate. Sí, te pasas por mi casa y vamos juntas. Vale. Adiós. ¿Habéis quedado? Yo no puedo, mañana tengo guardia. Pero es que tú no estás invitada. ¿Y eso? Pues porque vamos a hacer cosas de chicas modernas. Hemos quedado para comprar una olla ultra rápida. No me lo puedo creer. No me digas que ahora te ha dado por la cocina. No, a mí no, a tu mujercita. ¿A mi mujer? Pero si siempre me da lentejas de boque. Claro, eso es porque no tiene olla. Tu secretaria cada día es más siniestra. Yo no sé cómo la soportas. Pues igual que te soporto a ti. Anda, toma, bébete un trago. Muy gracioso. Claro que ella al menos tiene ciertas cualidades. Pero no me digas que entre ella y tú... Por favor, no seas animal. ¿Quién es? Oye, como has dicho, ciertas cualidades, así con retintín. Me refiero a que es eficiente y que haría por mí cualquier cosa que le pidiera, sin rechistar. Yo creo que secretamente siempre ha estado enamorada de ti. Sí, es posible. Soy un hombre muy interesante. Oye, hablando de amores, ¿al final te vas a Brasil con la periodista esa? Pues le he dicho que sí, pero no puedo hacer ese viaje. Pienso romper con ella. ¿Y eso por qué? Tengo a Almudena un poco desatendida y no quiero que se enfade. Además, esa chica empezó a aburrirme. ¿Y entonces por qué le dices que os va a ir a vacaciones? Porque tengo un plan. Va a ser ella quien rompa conmigo, claro que no lo sabe. Y seguro que encima lo consigues y quedas como un señor. ¿Qué estás tramando? Ya te lo diré, ya te lo diré. De momento es solo un proyecto, pero... saldrá bien, seguro. No sé cómo te lo montas para tener siempre tan buena suerte. No es suerte, es talento. Hola. Buenas noches. Te veo de buen humor. ¿Es que todo te resbala? ¿Perdón? Ayer te pedí el divorcio. ¿Lo has olvidado? Eso no significa que dejemos de tratarnos civilizadamente. Además, sabes tan bien como yo que no sentías lo que dijiste. No puedes vivir sin mí. Esta vez es diferente. Voy muy en serio. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no le has dicho nada a Lucía? Antes estuve con ella y no sabía nada. Tú no le habrás dicho. Tranquila. No se lo he dicho. Hola. 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 Hola, chaval. Buenas noches. Buenas noches. Precisamente estábamos hablando de la buena pareja que hacéis. ¿Verdad, Almudena? ¿Queréis cenar con nosotros? Sí, será un placer. No, no, no. Mejor en otra ocasión. He preparado algo en casa. Venga, quedaos. Hace mucho que no vemos a Rodrigo. En otra ocasión. Yo tengo trabajo atrasado y me voy a tomar algo rápido. Muchachos, pasadlo bien. Bueno, pues hasta tu día. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Estoy harta de tus juegos. Déjalos en paz. ¡Deja en paz a Lucía! ¡Qué manía! ¡Haya! ¿Qué tal, Daniel? ¿Trabajando hasta en el bar? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que una chica tan guapa como tú no debería estar tan ocupada siempre. Hay que vivir. Unos viven y otros sobreviven. No sé por qué te caigo tan mal. Siempre he sido muy correcto contigo. Discúlame. No quiero ser desagradable, pero como ves, tengo mucho trabajo. Vale, vale. Te perdono. ¿Sabes lo que haremos? Te invito a una copa para que hagamos las paces. Sebastián, no sé cómo tengo que decírtelo. No me interesa hablar contigo. Pues con César, bien que te dejas querer. Eso te ha dicho él. ¿Que me dejo querer? Bueno, yo... Escúchame bien. No voy a repetírtelo, pequeño parásito chupasangre. Entre César y yo nunca ha habido nada. Precisamente porque siempre le he parado los pies. Almudena es una de mis mejores amigas y él no me interesa. ¿De acuerdo? Él me dijo que... Pues te ha mentido. César siempre miente a todo el mundo. No vale, mujer, no te pongas así. A veces César se pasa de presumido y... Y esta conversación ha terminado. Tayaús. Qué hombre más siniestro. Ah, ¿ya estás aquí? Sí, habíamos quedado a la sombra. Siento haberte hecho esperar. Son unos contratos muy importantes. Necesitamos traducción al inglés. Bien. ¿Para cuándo los quiere? Para el día 7. Son unas 20 páginas. Yo no sé si me va a dar tiempo. Si no puede, se lo entregaremos a otra persona. Pero el señor Quintana los necesita con urgencia. Los contratos hay que traducirlos con mucho cuidado porque... ¿Qué quieres decir? ¿Qué otros documentos los traduces sin cuidado? Yo no he dicho eso para nada. Lo único que digo es... Mira, veo que no te interesa. Así que... Sí me interesa. Estarán aquí para el día 7. Bien. Y ahora, si me disculpas, yo también tengo muchas cosas que hacer. Luego te llamo, ¿vale? Vale. Adiós. Oye, gracias por todo lo de anoche, por la cena y sobre todo por el postre. Pero qué gracioso. Anda, vete ya, que vas a llegar a tarde a tu cita con el que nadie ha hecho. Deberías poner un seto o algo. Me pone nervioso que te esté siempre vigilando. No empieces, ¿vale? Además, no me está vigilando. Está esperando a que te vayas para traerme el correo. Lo hace todas las mañanas. Adiós. Adiós. Vamos, ven. Bernabé ha traído las cartas. Adiós. Ay, espera. La abuela ha mandado una postal. ¿Qué dice? Querida nieta, las playas de Tailandia son una maravilla. La comida es fabulosa y la gente muy abierta. Pero echo de menos una buena paella y sobre todo te echo de menos a ti. Te quiero. Posdata, dale un beso muy fuerte a Bernabé. Toma. No tenías ninguno de Tailandia, ¿no? Es muy bonito. Gracias. Dáselas a la abuela cuando venga de visita. Es ella la que siempre se acuerda de poner sobre las postales para que te pueda dar el sello. Sebastián no es mala persona. Tiene cara de buena persona. Pero es más retorcido de lo que parece. No es la primera vez que intenta tirarme a los pejos. Es que me pone de los nervios. Qué exagerada eres. Por lo que me has contado fuiste bastante brusca con él. Ay, es que va de perrito apaleado. Pero te lo digo yo. Ese las mata callando. Nadie que sea amigo de César desde hace tanto tiempo puede ser normal. Oh, vaya. Gracias por lo que me toca. Ay, Almudena, tú no eres amiga. Eres su mujer. Eso no cuenta. Tienes razón. Además, muy pronto voy a dejar de serlo. Así que era eso. Por fin te has decidido a pedir el divorcio. Sí. Por eso estabas tan tristona desde hace unos días. Aún no lo sabe Lucía. No vayas a irte de la lengua. No, no, no. Claro. Y esta vez va en serio. Va en serio. No voy a echarme atrás. Pues me alegro. Ya está bien de que siempre tengas que perdonarle todos sus deslices. Oye, no creas que le voy a dejar porque tenga un amante. En el fondo eso me da lo mismo. Llevo tantos años sola que una más que importa. ¿Entonces? Tengo mis motivos. ¿Que no me vas a contar? Que no te voy a contar. Pero digamos que... que ya no me puedo fiar de él. Tengo que separarle de mi vida. Apartarle para siempre. Tailandia. 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 ¡Qué bonita es! Miguel. Emilio. ¿Hay alguien? Espera. Tenemos que hablar. Alberto, ¿qué haces tú aquí? Hay que resolver esto de una vez. Aquí no. Miguel debe estar a punto de llegar. Bien. Pues que venga. Lo que tengo que decirte bien no podemos hablar entre los tres. El problema también es suyo. No, no lo es. Pues a mí me parece que no opinaría lo mismo. Estoy seguro de que le gustará saber que su novia le está engañando. No le estoy engañando. ¿Ah, no? Voy a casarme con él y eso no tiene nada que ver con nuestro problema. No seas ingenua, por favor. Vete. Te digo que está por llegar. No me iré de aquí. No me voy a ir. Bueno, pues me voy. Gracias por invitarme, hermanita. Espera, ¿no te pude decir? Es que tengo prisa. He quedado con Andrea. Pero, Miguel, yo no he sido desintera contigo. ¿Cómo? Pues que no te he traído a tomar una cerveza solo para eso, para tomar una cerveza. Raquel, te pasa algo. A ver, es que necesito un consejo. Tengo un problemilla y necesito hablarte como hermano. Bueno, mejor dicho, como amigo. Bueno, no, tampoco. Como hombre. Bueno, venga, va, pero rapidito, que ya te he dicho que he quedado con Andrea. Vale, vale. Al gran. ¿Tú cuándo fuiste la primera vez que te acostaste con Andrea? ¿Perdona? Vale. A ver, Miguel, no es que me interese tu vida sexual, pero es que necesito un modelo a seguir. A ver, ¿te explico? Sí. Desde el principio. Hay un chico que, bueno, hay alguien que me gusta, y no sé, he pensado en perder la virginidad. Yo solo quiero estar contigo. Déjame ayudarte. Déjame quererte. Tú no quieres a nadie. Miguel, sí. Él es buena persona. Pero tú no le quieres a él. me deseas a mí. ¿Diga? Andrea, mira, que estoy aquí con mi hermana y le ha surgido un problema y necesita mi ayuda. ¿Entonces no vas a venir? No, podemos quedar directamente en el centro si te viene bien. Vale. Venga, cariño, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver, ¿qué es eso de que quieres perder la virginidad? No va a venir, ¿verdad? No. Entonces, he de acabar las excusas. Voy a casarme con él. Déjame en paz. Vete. Deja de amargarme la vida, joder. ¡Venga! 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 Cuánto me enloqueces, cuánto te deseo, cuando estamos juntos, cuando somos dos. Es la luz que me guía en la oscuridad del día. Siempre estás a mi lado, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío...